Hola a todos y a todas. Soy Ebaristo Barrera, voy a ser vuestro profe en la asignatura de Fundamentos de Trabajo Social. Os doy la bienvenida, me alegro muchísimo de iniciar el curso, me alegro mucho de ver gente que le gusta el trabajo social y me encantará cuando terminéis vuestra carrera que nos tomemos un cafelito por ahí como colegas trabajadores sociales porque será fantástico. Para mí es muy importante, yo creo mucho en el trabajo social, me apasiona el trabajo social y llevo toda mi vida dedicado al trabajo social. Yo tengo muchos empleos pero a partir de que terminara mi carrera pues siempre me he enfocado en esta profesión que es lo que a mí me gustaba y también la vida pues me la ha posibilitado. Soy trabajador social, soy antropólogo, soy doctor en trabajo social. Actualmente soy profe también en la Universidad de aquí de Sevilla en la Pablo de la Vida, donde me dedico básicamente a formar a doctores en trabajo social. Yo pertenezco básicamente al campo específico de la investigación en trabajo social y me llevo todo el día investigando con un montón de gente que tiene inquietudes y que sacamos para adelante sus trabajos, buscamos investigaciones a niveles nacionales e internacionales y publicamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tengo la suerte de dirigir un grupo de investigación que es posiblemente uno de los más activos a niveles internacionales de trabajo social. Para nosotros es un orgullo. Por cierto, no lo he dicho en otra asignatura pero lo comento a vosotros y también se lo diré a los restos de los compañeros. El día, el jueves día 13 de octubre creo que es, jueves 13, nuestro grupo de investigación saca o celebra una especie como de seminario, donde se hace como un balance de las investigaciones que estamos participando en ese año y las investigaciones que se están iniciando y que requerirían gente o que se podría incorporar gente para investigar en trabajo social. Lo digo porque yo, aunque sea de otra universidad, como organizo yo el seminario y de mi grupo de investigación, os invito. Vale, entonces os voy a mandar un enlace que quien quiera, pues se pueden vincular a ese seminario, que es gratuito, por supuestísimo, y además se certifica la participación. Vale, entonces se hace a través de un enlace que yo os mando, ponéis vuestros datos y a mí me llega la participación directamente para poderos invitar a ese día. Yo digo el día 13 de octubre, creo que es de 5 a 9. Vamos a intentar no terminar a las 9, pero el aula está pillada de 5 a 9 y si os interesa, sería evidentemente en la universidad vecina, en la Pablo de la Vide, pero estáis súper invitados, ¿vale? Os lo mandaré. Bueno, dicho lo cual, es esta asignatura que nosotros vamos a trabajar, es una asignatura que se llama Sin Fundamentos del Trabajo Social, es la asignatura de Trabajo Social a Trabajo Social que vais a dar primero, ¿vale? Y pues a mí me da mucha alegría, ¿por qué? Porque es una asignatura pura de Trabajo Social donde vais a trabajar, cómo se hace Trabajo Social, qué hace Trabajo Social, para qué sirve el Trabajo Social, dilema ético en Trabajo Social, no lo podéis ni imaginar, ¿vale? Vamos a trabajar todos. Eso sí, todavía no tengo el libro, pero tenemos el temario. Yo sé que vosotros tampoco tenéis el libro, esto es correcto, ¿no? Pues nada, chicos, esto es una aventura y tiraremos por delante como podamos. Es muy importante que estemos pendientes porque si está hecho ese libro, ese manual existe, no nos han notificado nada al respecto de que se vaya a modificar, o sea, que sigue siendo el exigible en la carrera, en la titulación que nosotros va a ver y en el examen que os van a poner y en el momento en que lo tengamos yo me voy a poner muchísimo, muchísimo las pilas para que ese temario sea transferido rápidamente a vuestras cabecitas, ¿vale? Pero tenéis que hacer con el material también vosotros y vosotras, ¿vale? Es muy, muy importante. Pero ya digo, es una asignatura pura, pura, de trabajo social. A través de la plataforma Academos os he mandado un correo electrónico con esta presentación que vamos a ver ahora y el resumen de los contenidos que vamos a ver, una planificación aproximada, entenderme, de los contenidos que vamos a ver a lo largo del curso. Por ejemplo, ponía ver tema 1 hoy, pues hoy no vamos a ver tema 1 porque no tenemos el manual y yo no voy a dar contenido o intentando daros contenido que no sea el exigible en vuestro examen, ¿vale? Yo por hablar de trabajo social, pues puedo hablaros de trabajo social, pero la idea es hablaros de lo que os van a preguntar para esta asignatura, ¿vale? Entonces, en el momento que lo tengamos resuelto, pues vamos a ir estructurando y lo vamos a ir viendo. Vais a ver que tenemos un montón de temarios súper interesantísimos, ¿vale? De trabajo social. No me he metido, evidentemente, en el contenido específicamente, pero sí en los contenidos amplios de los temas que vais a dar y son súper útiles en la intervención de trabajo social. Esto es una asignatura que sirve para, ya digo, para conocer trabajo social, pero para conocerlo vosotros mismos, porque además aquí está siempre el típico debate, la típica pregunta, niña, ¿dónde está apuntado a estudiar? Oh, voy a estudiar trabajo social. Y te preguntan, ¿y esto qué? Y te quedas así. Y si, hostia, ¿qué le digo? ¿qué le contesto? Y si le digo, no, esos que trabajan con los niños cuando no sé qué y tienen que adoptarlos, y la familia, que me aguante, los ponen en protección, y los mayores. Y si tú, un asistente, ¿no? Un asistente social, ¿no? ¿Eso qué? Que el que vaya a cuidar a la gente, los que limpian a los ancianos, los que... No, no, eso no es, eso es otra cosa. Y tenéis un follón tremendo para poder explicar lo que es nuestra profesión. Y vais a apuntar y de todas maneras y hacéis la carrera de trabajo social, que luego os metéis en unos follones. Pero la idea es que por lo menos nosotros tengamos criterios para explicar realmente a nuestro vecino, a nuestro vecino, a nuestro papi, a nuestra mami, en qué nos hemos metido, qué es lo que queremos hacer y para que sirva nuestra formación, nuestra titulación. Esta asignatura, esta asignatura, desde el tema, bueno, debería ya de aclararnos esas dudas y despejarnos cualquier duda o problema. Bueno, voy a compartir con vosotros y con vosotras, en casa espero que se vea bien y no tengamos ningún problema, este PowerPoint, que ya digo, os lo he lanzado y os lo he enviado, ¿vale? Que es la presentación. La presentación del programa específico que tenéis oficial a vuestra disposición en la ONU. Bueno, asignatura de fundamento del trabajo social, con cinco créditos, en parte en el primer cuatrimestre, el primer curso, ya lo sabéis porque estáis aquí, tiene un carácter introductorio. No obstante, se ha procurado que el estudiante adquiera las nociones básicas que le permitirán entender y conexionar los contenidos de los cursos posteriores, entender los pilares donde se fundamenta el trabajo social resulta imprescindible para articular sólidos contenidos profesionales. Técnicamente, ya lo veréis, cada tema de los que vais a dar, hizo un borrón, daría para una asignatura completa. De hecho, muchos tienen títulos de asignaturas completas que vais a ver a lo largo de vuestra formación aquí en la UNED, ¿vale? Es decir, es realmente una introducción, es imposible verlo todo. Cuando tenemos el tema de metodología, vais a ver que eso es un universo y hay manuales, 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 manuales de metodología de trabajo social. Cuando vemos modelo, cuando vemos la parte ética, cuando vemos... O sea, de todo eso hay lo más grande, ¿vale? De hecho, se hacen posgrados de eso. Pero nosotros nos vamos a enterar de lo que necesitamos saber para que todo contenido que nos llegue a lo largo de nuestra formación sepamos rápidamente dónde ubicarlo, cómo utilizarlo y para qué nos va a servir, ¿vale? Entender esos pilares donde se fundamenta el trabajo social resulta imprescindible, cuando articulamos dicho, esos contenidos de toda nuestra formación profesional, ¿vale? El trabajo social se ha constituido como una disciplina científica... Esto es una definición, ¿eh? Ya podía entrar en examen. Una disciplina científica metódicamente ordenada y con una profesión orientada a la contribución del bienestar social de las personas, grupos y comunidades a través de la resolución de los problemas sociales y la potenciación de la autonomía e independencia ante los mismos. Hombre, si yo le cuento esto a mi padre, a mi madre o a mi vecina, la vamos a agobiar una jarta, ¿vale? Pero técnicamente esto es trabajo social, ¿vale? Somos tanto una disciplina científica, es decir, somos capaces de generar conocimiento científico válido, ¿vale? Con una metodología científica. Yo sé que ahora estamos primero, pero esto es, por ejemplo, a lo que yo me dedico en la otra universidad. Pero también, por otro lado, somos una profesión. Es decir, los conocimientos o contenidos científicos somos capaces de utilizarlo para, en este caso, los objetivos de nuestra disciplina. ¿Qué son cuáles? Generar bienestar social de personas, grupos, comunidades, nos da igual, ¿vale? Es decir, aquello donde no hay bienestar social o hay bienestar social, generar mecanismos para que sí exista ese bienestar social. Nuestro objeto de intervención va aquí, ¿vale? Eso es a lo que nosotros nos dedicamos. Esa es nuestra profesión, ¿vale? Con idea, además, de que sean personas más autónomas o, sobre todo, más autónomos y más independientes de todo. ¿De quién el primero? De un trabajador social. El objetivo máximo de un trabajador social es que alguien nunca tenga que ir a un trabajador social. ¿Se ha entendido esto? Entonces, lo habremos hecho una jartada de bien y muy difícil. Pero, en verdad, eso es lo que nosotros aspiramos como profesión, ¿vale? Esta asignatura introduce a los estudiantes la naturaleza del propio trabajo social, compuesta por los fundamentos, objetos, objetivos y principios éticos. Todo esto define una profesión, ¿vale? Es decir, ¿en qué te fundamenta? ¿Cuáles son tus bases? ¿Cuál es tu objeto de investigación? O sea, ¿sobre qué haces ciencia o sobre qué haces intervención? Un geólogo, pues, todavía con los minerales, las piedras, etcétera, etcétera, un trabajo social, habla con personas en situación de vulnerabilidad, necesidades, que lo que queremos es generar ese bienestar. Ese sería nuestro objeto. Nuestros objetos son sujetos, pero es un objeto de intervención, ¿vale? ¿Su objetivo para qué? Ya lo estamos diciendo todo el tiempo, para generar ese bienestar social y principios éticos, porque nosotros somos presos de nuestros principios nuestros y los de la profesión. Es decir, por eso tenemos códigos, códigos deontológicos, que el médico tiene el código suyo, nosotros tenemos el nuestro, y el nuestro es potente, duro, y además está amparado por la Federación Internacional de Trabajo Social, el Consejo General de Trabajo Social, los colegios de trabajo social, que es donde nosotros, cuando tenemos títulos, nos asociamos como profesionales, ¿vale? Ahí esos colegios, esos son los que implementan y cuidan de que todo lo que hagamos, lo hagamos bien, con esos principios éticos, ¿vale? Recordad que los contenidos, yo qué sé, si nos vamos a la medicina, no nos parecemos mucho los médicos. ¿Un médico puede utilizar su conocimiento para matar personas? Claro. Ahí está siendo médico, no, ahí está siendo un asesino, pero lo puede hacer. ¿El trabajo social también? ¿Nosotros qué podemos hacer para destruir personas o para controlar personas o para generar cambios o revoluciones? Es más, nosotros nos ha contratado la CIA históricamente para generar cambios e influir en personas, barrios, contextos, poblaciones concretas y modificarlas y alterarlas y hacer daño o cambiarlas, lo que sea. O sea, ¿eso era trabajo social? No. ¿Había ahí conocimiento de trabajo social? Sí, mucho, pero no se estaba haciendo trabajo social porque no era nuestro objetivo. ¿Se ha entendido? Ni estaba cubierto por nuestros principios éticos, ¿vale? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque una cosa es sé de esto y otra cosa es cómo utilizo eso que sé. Y en el cómo también es profesión. Por eso hay un código de ontología y una ética que enmarca y nos controla, ¿vale? Además, lo chungo nuestro es que si tú eres eólogo y te confundes con un mineral, te has confundido con un mineral, has metido la pata y seguramente has puesto una alta de dinero lo que tú has hecho, ¿vale? Pero si tú en trabajo social te confundes en algo, tú puedes arruinar la vida de una persona o de una familia o de un montón de gente. No sé si me estoy explicando. Igual que el médico. ¿Vale? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos. Objetos, objetivos y principios éticos que les permitirán afrontar el aprendizaje y el uso adecuado de esas herramientas sociales de la profesión. Y, asimismo, analizará el conjunto de disciplinas sociales afines que enriquecerán su visión interdisciplinar, como el estudio de las bases metodológicas, los modelos de intervención, ámbitos diversos de trabajo, documentos básicos de comunicación que lo orientan a su futura actividad profesional. Esas cuatro palabrejas que hemos dicho es tortemario, ¿eh? Es decir, nosotros vamos a trabajar con eso. ¿Qué nos aportan otras disciplinas científicas? También yo os diré qué nos aportamos nosotros a los demás. No solamente debemos de la sociología, la psicología y la medicina, sino que nosotros a ellos también les damos cosas. ¿Vale? Vamos a trabajar ese tipo de cuestiones. Porque, evidentemente, vosotros habéis visto que tenía asignatura de Derecho, de Economía, de Sociología, de Antropología, de Psicología, de alguna orientada a la Pedagogía. Vais viendo todo eso porque lo tiene el trabajo social, porque el trabajo social tiene que conocer de otra disciplina, porque nosotros utilizamos e instrumentalizamos a otras profesiones para poder hacer trabajo social. Si yo con un cliente usuario necesito que un psicólogo haga una parte de la intervención, yo utilizo al psicólogo como un recurso. No sé si me estoy explicando. Para eso, yo tengo que saber qué hace un psicólogo ahí. No sé si me estoy explicando. Es decir, vosotros vayáis a saber mucho más de psicología, de Derecho, de Economía, de Antropología y de Pedagogía, que es lo que sabe un pedagogo, un psicólogo, un abogado, una persona de Derecho, un economista, un sociólogo, un antropólogo, de trabajo social. ¿Por qué? Porque vosotros los tenéis que utilizar a ellos para vuestros fines profesionales. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Vais a articularlos. Nosotros los denominamos a ellos recursos humanos. ¿Recursos? ¿Para qué? Para hacer trabajo social. ¿Vale? Para nosotros eso es muy importante, muy básico. Y, evidentemente, veremos metodologías, modelos de intervención, ámbitos diversos donde nosotros operamos como trabajadores sociales. Hay trabajadores sociales en los ayuntamientos, en los servicios sociales, hay trabajadores sociales en los centros de salud, trabajadores sociales en instituciones penitenciarias, hay empresas, hay, pues claro. ¿Hay empresas de trabajo social? Pues claro que hay empresas. ¿Hay asociaciones? Sí, en las asociaciones también estamos nosotros. ¿Hay en un campo de golf? ¿Hay trabajadores sociales en los campos de golf? ¿Hay trabajadores sociales en los campos de golf? No, no, aquí sí. El todo el lado. ¿Dónde se pagan? Aquí sí, aquí en Sevilla, la primera trabajadora asociada en un campo de golf era la compañera mía de promoción. Y porque le pregunté, ¿ya está trabajando? Sí, sí he trabajado, ¿sabes? ¿Dónde está? En el campo de golf. Y yo decía, ¿el campo de golf? Digo, no me lo puedo creer. Se pone, sí, es un club que quiere dar a sus asociados o afiliados un servicio. ¿Y cuál es el servicio? Pues una trabajadora asociada disponible para cuando lo necesiten. Por ejemplo, yo tengo mucha pasta o mucho dinero, pero mi papá o mi mamá se han puesto mal y busco una residencia. ¿Quién me puede orientar? Pues mi club de golf me da el servicio. Tiene ahí una trabajadora asociada que me dice qué residencias hay, cómo se puede organizar. Yo te busco el servicio, te voy a ir a los costes, te analizo. Vale. Oye, podemos estar en un montón de sitios, ¿eh? Es decir, enfocado. Podemos estar, yo que estoy, en un tanatorio. ¿Sí? ¿Memoral? ¿Suena a memorar? ¿Memoral es la empresa que gestiona un montón de tanatorios en España, no? Bueno, pues hay una trabajadora asociada que se formó con nosotros, que ha creado programas y protocolos para que haya trabajadores sociales atendiendo a las familias. Claro, que necesitan un montón, estamos muy necesitados, muy perdidos en determinadas fases de la vida, de esa fase de la vida. Hay mucho desconocimiento. Les vendría muy bien un trabajo social. O sea, estamos, la idea es que amplíéis mucho el enfoque que tengáis de trabajo social. Estamos en muchísimos, muchísimos sitios. En todo lo que se puedan promocionar esos valores de la profesión. ¿Vale? En todos. Más cositas. Para ello, tenéis un, ¡guau!, temario de catorce temas. Yo bebéito para poderlo leer. No, gobierno, lo mismo que dábamos en el libro anterior. Lo que pasa es que en vez de, en un tema, a lo menos teníamos tres o cuatro cosas de las que hay aquí, y ahora esas tres o cuatro cosas las han convertido en un tema específico. Oye, pues muy bien. Verás que al final, más o menos, lo que vamos a trabajar. Bueno, vamos a dar, lo primero, el tema uno, los fundamentos de una profesión, el trabajo social. Ahí definimos el trabajo social. Ahí explicamos los objetos, la intervención, todo esto que estamos explicando. Pero ya con autores concretos para que lo podamos sistematizar. ¿Vale? Veremos conceptos y teorías del trabajo social. Evidentemente hay un corpus teórico muy poderoso en el trabajo social, con enfoques diferentes, que nos ayudan a entender todas las posibilidades que tiene el propio trabajo social. El uso de esas teorías y los modelos de intervención en trabajo social, ya lo explicaremos, no os preocupéis, pero para que entendáis. Nosotros, según el marco teórico que tengamos de referencia, somos capaces de generar como manuales de intervención distintos para hacer trabajo social, que nosotros los denominamos modelos de intervención. Por eso tenemos, por ejemplo, si sabemos mucho de conductismo, hay un modelo de conductista, de modificación de conducta en trabajo social. Si nosotros trabajamos el sistémico, pues hay un modelo sistémico. Si hay modelos que se basan en el tema de crisis, hay un modelo de intervención en crisis. Hay unos que son, por ejemplo, cognitivistas, pues se basa en teorías cognitivas y creamos un tipo de trabajo social que sirve para trabajar aspectos cognitivos. Yo sé que todo esto ahora mismo es mucho batiburrillo, pero lo iremos viendo. ¿Vale? Si hay muchas maneras de hacer trabajo social porque hay mucho trabajo que hacer de muchas maneras. ¿Vale? A más maneras conozcamos, más trabajo social podemos nosotros hacer. ¿Vale? La ética en trabajo social, muy importante. Oye, yo si un cliente me cuento una cosa mala que está haciendo el otro cliente, yo solo puedo contar, o soy como el cura, o el cura lo puede contar. Yo lo puedo contar, esto es ética, ¿no? Esto es un dilema ético, pues lo resolveremos. ¿Vale? La investigación y la transferencia en trabajo social, no solamente intervenimos, sino que investigamos, investigar es transferir conocimiento. ¿Vale? Si yo investigo y lo guardo en un cajón, pues no vale parar. Si yo investigo y lo publico, sirve porque otro colega mío lo lee y lo puede aplicar. ¿Vale? Ámbitos de intervención en trabajo social, contextos laborales, podemos llamar fundamentos del trabajo social, tipos de trabajo social. Con casos, con grupos, con familias, con comunidades. A esto se lo denominamos, o lo llamamos, niveles de intervención en trabajo social. En trabajo social se puede trabajar con una persona en concreto en un despacho, a nivel de pareja, o puedo trabajar con un grupo. Un grupo no es una familia, hay un nivel familiar, que es diferente, tiene una dinámica distinta. Un grupo que es un grupo, un conjunto de sujetos que comparten un mismo tipo de necesidad o característica que hace que sea operativo trabajar con ellos. Y una vez que yo trabajo con el grupo, no genera un beneficio grupal, sino que el beneficio grupal que hago, lo que genera son beneficios individuales a todos y cada una de las personas que componen ese grupo, que es mi fin último. ¿Vais viendo por dónde voy o no? Ese mismo trabajo de grupo, por ejemplo, imagínate a los alcohólicos rehabilitados, personas con tricocomanía, papás o mamás que tienen problemas para educar a sus hijos adolescentes, da igual. ¿Vale? Se puede trabajar con trabajo social. ¿Vale? En la historia y evolución de nuestra disciplina es muy importante el trabajo de grupo, muchísimo. Nosotros enseñamos a otras disciplinas lo importante que era el trabajo de grupo, cuando otras disciplinas estaban azortos en lo individual, por ejemplo, la psicología, la entrada social que hacíamos, veníamos décadas trabajando el tema de grupo y les enseñamos que eso se podía hacer y cómo se podía hacer. ¿Vale? Ese trabajo de grupo, además, lo puede utilizar en un tercer nivel, que es el nivel más gordote, que es el de comunidad. ¿Vale? El nivel de comunidad es generar un beneficio en un barrio concreto, en una comunidad específica, en un asentamiento chabolista. Yo quiero generar un bienestar global. ¿Cómo operativamente trabajo? Yo con toda la comunidad no puedo trabajar a la vez porque no me da la vida, ni a mí ni a ellos para reunirnos. ¿Cómo trabajo? Con subgrupos. Otra vez con los grupos puedo llegar a la comunidad. Pequeños grupos operativos se va entendiendo que desde ahí se pueden hacer subgrupos, se pueden hacer virguería en una comunidad. Desarrollo comunitario. Tres grandes niveles de intervención clásico en trabajo social que los estudiaremos, que es el trabajo social de caso, que es work. ¿Vale? El trabajo social de grupo o group work. Y el trabajo social, denominamos aquí de comunidad, pero técnicamente se llama community organization, que es organización de la comunidad. Que en verdad es como trabajamos. ¿Vale? Y se puede trabajar de muchas maneras. Todos esos son temas concretos que antes se daban en un tema solo y ese tema estaba dentro de otro tema que era la metodología. O sea, que da igual que esté desgrosado, al final vamos a trabajar los mismos aspectos. Los trabajadores sociales utilizamos un montón de papeles. Son documentos básicos en trabajo social. El documento, dos documentos estrella, 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 que son las fichas sociales y el informe social. Los vamos a ver lo más detenidamente posible, pero tenemos muchos otros. Fichas de recursos, modelos de proyectos sociales, veremos escalas de valoración. De hecho, hay un tema específico de agregado, que lo tenéis ahí, que se llama instrumentos y escalas de valoración. Son instrumentos que nos permiten intervenir y al mismo tiempo también nos permitirían investigar. No sé cómo lo van a enfocar el tema porque no lo leí. ¿Vale? Pero en trabajo social lo utilizamos en las dos maneras. ¿Vale? Yo que sé. Un instrumento que seguramente conoceréis mucho es la escala de valoración de la dependencia. Es un instrumento que me permite, a través de una base, en verdad son varias escalas, pero fusionar en un único instrumento, el trabajador social se acerca al sujeto. Ya sabéis que hay dos niveles de la escala, uno para personas entre cero y tres años y otra es a partir de tres años en adelante, ¿vale? Donde se mide el grado y el nivel de dependencia. ¿Cómo se hace? A través de esos instrumentos se crea una puntuación y la puntuación te otorga un grupo o nivel o grado. En función de eso se aplican X recursos que nos dan al amparo la ley. ¿Vale? Eso es una escala. Yo se lo voy a utilizar para intervenir en dependencia, pero también, por ejemplo, si yo quiero decir, oye, ¿cómo están en este grupo de mayores de esta residencia en el nivel de dependencia? Contrao. Usa esa escala. Y te dice con puntuaciones cómo están. ¿Vale? Pero ahora voy a hacer un taller de rehabilitación cognitiva con ellos. Como trabajador social voy a proponer con otro profesional, yo no. Pongo en marcha ese taller. Y ahora quiero ver si eso ha tenido un impacto en su grado de dependencia. Si eso es más o menos autónomo. Pues vuelve a medir a ver si hay un cambio en la escala. ¿Se ha entendido o no? ¿Vale? Esto se parece mucho a la medicina, ya lo daréis. Yo quiero, voy a, soy médico y tú tienes problemas de azúcar. Venga, te lo voy a medir. ¡Uh! Tú tienes un montón de azúcar. Haz una dieta, tómate esta pastilla. Dentro de un mes te veo. ¿Qué hago dentro de un mes? Le vuelvo a medir azúcar. No sé si... Me estoy diciendo un poquito bruto, pero me entendéis. Eso es una escala. Se llama escala de glucémico. Y tú puedes ser, según la puntuación, normoglucémico, hiperglucémico o hipoglucémico. Que sería el otro valor. O sea, que tiene mucho, que tiene poca o que está en los valores normales. Y yo veo si mi intervención ha servido para que tú estés mejor de la azúcar. Es lo mismo, ¿eh? Utilizamos una escala. En este caso, es un pinchazo, una tirita, pero en verdad es un nivel de marcación. La escala de dependencia, un montón de ítems. Y al final es un nivel de marcación, que es una puntuación. ¿Vale? Entonces, esto lo iremos viendo, lo iremos articulando. Y iremos estar en instrumentos de escala de valoración. Fundamentos del método experimental en trabajo social. Me encanta que hayan metido ese tema. Porque nosotros hacemos experimentos desde la década de los años 70. Desde los años 70. ¿Vale? De hecho, nosotros, bueno, si venís al seminario de investigación, vais a conocer investigaciones actuales de experimentación en trabajo social. ¿Vale? Eso que hay como que te ponen una bata ahí, como lo de los ratones, que haces experimentos en laboratorio. Más o menos, pero sin bata y sin ratones. Pero lo hacen. ¿Vale? El trabajo social en España. En la actualidad, pues veremos un poco los debates que hay sobre ese tipo de cuestiones. ¿Vale? Así que aquí tenéis tela de material interesantísimo. Que yo ya estoy deseando de pillarlo. Con ello, el resultado de aprendizaje que deberíamos de tener o adquirir. Conocer los principios y valores del trabajo social. Respectar el código deontológico. Conocer el proceso metodológico. Evidentemente, el metodológico es el cómo se hace trabajo social. Se llama metodología. Cómo hacemos trabajo social. ¿Vale? Adquirir conocimientos sobre los diferentes, no diferentes, diferentes modelos de intervención. Son las maneras esas en que decimos que podemos aplicar métodos. Conocer las herramientas principiales, técnicas generales de trabajo. Adquirir mentalidad reflexiva. Comprender la importancia de la calidad en el desempeño profesional. Calidad o excelencia. Al máximo top que lleguemos. ¿Vale? Conocer y distinguir las diferentes funciones del profesional en los distintos ámbitos profesionales. Analizar las principales funciones. Las peculiaridades de los campos profesionales. Las actividades a realizar en cada uno de ellos. Entender y aceptar el objetivo de apoyo profesional para la promoción de las capacidades personales. Recordar, vamos, yo ya lo cuento todo. Un trabajador social, si pensabais que vosotros ibas a resolver problemas de la gente, os habéis equivocado de profesión. Porque eso es la de santo o algo así, o milagrero o algo de eso. Ojalá nosotros resolviéramos los problemas de la gente. Sería una pasada. Ay, tengo un problema de no sé qué. Resuelto. Vete. Ya lo tiene arreglado. No funciona así. Ojalá, de verdad, se pudiera hacer eso. Nosotros no lo hacemos. Nosotros ayudamos y ponemos todos los medios, todos los mecanismos. Quitamos del medio lo que está estorbando, haciendo daño. Para que esa persona o esas personas puedan tirar para adelante. Puedan salir de ahí. Puedan generarse bien estas socias. Vais viendo. Esto es muy difícil. Pero es una aventura. Es muy guay. Y por eso tenéis que estudiar una carrera para hacer eso. Si fuera fácil, no lo haría todo el mundo. Mucho más difícil de lo que pueda parecer. Pero también para eso os vaya a formar. Conocer las principales corrientes teóricas. Estar motivado para el aprendizaje de una profesión. Velando por el respeto y los principios fundamentales, evidentemente, en relación a lo que nosotros vamos a intervenir. Establecer objetivos y prioridades. La secuencia y la garantía de premios dedicada a cada una de las tareas. Pensar que nosotros tenemos que priorizar constantemente. Esto es como, por ejemplo, si con ello tengo esas ayudas económicas familiares que antes ponía de ejemplo. Tengo 18 ayudas económicas familiares. Pero tengo 50 familias de mi zona de trabajo social que cumplen todos los requisitos para tenerse que beneficiar. ¿Vale? ¿A quién se las doy? Pongo por orden de llegada, por orden de prioridad, por orden de urgencia. No voy a meter primero a los que tienen menores, pero menores de qué edad. Los más chiquititos, los que son más grandes que están peor. O los que tienen mayores a su cuidado. O meto, chicas, aquí temas de violencia de género. Aquí temas de, eh... Aquí priorizan. Ah, porque dice vuestra profesión. Vais a tener que priorizar. Os enseñaremos a priorizar. ¿Vale? Pero realmente tendréis que secuenciar, medir y decir quién primero y quién segundo y por qué. En vuestro criterio profesional. Porque el médico cuando llega a un accidente y hay 18 heridos, los 18 están muy mal, muy mal, muy mal. Lo primero que hace es una valoración. Y dice, este para después, este para después, este para después, este ahora, este ya no. No sé si me estoy explicando. Y lo tiene súper claro, ¿eh? ¿Por qué? Porque tiene formación. ¿Se ha entendido lo que acabo de decir? Y vais a tener que aplicarla. Lo que molaría es que no tuviéramos que leer. Molaría mucho. Estar motivado para el aprendizaje de una profesión. Yo creo que sí. Establecer objetivos y prioridades. Conocer y saber utilizar los materiales virtuales que se ofrecen. Bueno, utilizar los foros de comunicación. Por supuestísimo que lo vais a tener que hacer. Para ello, nuestro famoso libro que no tenemos. Pero espero que lo tengamos pronto. El bibliotecario me ha dicho que seguramente lo vamos a tener. Yo le he dicho que ha habido años en que no han llegado nunca. Pero no pasa nada. Eso es solamente una mala experiencia que tuvimos una vez que no tiene por qué ocurrir. ¿Vale? Desde aquí, pues, si se graba esto y llega muy lejos. Esperemos que quien sea se ponga las pilas. La idea es que esto estuviera ya para todo el mundo en su momento. Lo bueno es que para el año que viene todo el mundo lo va a tener. Pero, claro, es que estamos en este año. Que es el problema. Entonces, en el momento que llegue, yo me empezaré a preparar temas como un loco. Traeros los resúmenes lo mejor posible. Y empezar a enfocar la asignatura lo más rápido posible. ¿Vale? Si no, automáticamente empezamos también con contenido la semana que viene. ¿Vale? Yo no voy a dejar desamparado. Sino que lo tomaremos como con pinza para no trabajar aspectos que sabemos que pueden cambiar de un manual a otro. ¿Vale? Tendremos cuidado, pero iremos aclarando temas. Porque cuando hagáis la lectura, siempre veáis que si no es lo mismo al 100%, oye, pero más o menos lo mismo. Pero donde pone un autor pone otro, pero está contando la misma historia, está reflejando el mismo conocimiento. ¿Vale? Para que no tengáis ningún problema. En cualquier caso, tenéis ahí los autores. La edición es, evidentemente, de 2002. Ellos son los editores. Editores significa que no lo escriben en el libro completo. Sino que, igual que el de otras asignaturas que vais a ver, tienen muchos autores que escriben muchos capítulos, que son expertos en esos capítulos, y por tanto nos pueden dar ideas. Dime. ¿Vas a seguir el mismo orden si no estuviera el libro? Sí, sí. Yo voy a empezar trabajando más o menos. Si en verdad lo mismo, más o menos. Lo que pasa es que la han dividido en 14 temas. Son autores distintos. Y no he querido yo, digo, daros por lo menos el primer día en la presentación, daros materia. Entonces, vamos a tener paciencia y vamos a confiar en que todo se arregle. De aquí al próximo martes. Pero como soy trabajador social, tenemos que tener un plan B. ¿Vale? No podemos crear, siempre creer en el destino y en que todo se va a arreglar solo. Sino que también tenemos que poner nuestra parte. Y de todas maneras, yo digo, mi intención es, sí o sí, el próximo día empezar a aclarar cuestiones. ¿Vale? De manera muy amplia, muy general, si no tuviésemos el libro. ¿Nos vas a decir, por ejemplo, que vamos a ver la semana que viene? Por si quieren ir viendo... Vale, lo que pasa es que es con otro material, otro libro. Pero yo, sí, sí, la próxima semana yo lo que voy a empezar es con los fundamentos de la profesión, de la sociedad, definirlos, características de la profesión, objetos, sujetos, todo ese tipo de cuestiones las vamos a trabajar. ¿Vale? Más o menos el primer tema, segundo tema y evidentemente no el tercero, porque en los otros materiales se daba en metodología. O con un tema posterior a la metodología. También daremos el tema de paradigmas y demás, eso es que estaba estructurado de otra manera. ¿Vale? Entonces, como eso es un contenido un poquito más duro, ya estará mejorando el tema 3, tema 4, entonces vamos a esperar un poquito. ¿Vale? Pero evidentemente por lo menos definir la profesión de psiqueía que nos dedicamos. ¿Vale? Eso sí quiero hacerlo el próximo día sí o sí con este material, con el material que sea. ¿Vale? Bueno, bibliografía obligatoria. ¿Qué significa básica? Básica significa obligatorio. ¿Qué significa obligatorio? ¿Qué es lo que te tiene que saber? Significa que lo importante no es lo que yo diga, ni lo que yo os cuente, ni los ejemplos que yo os ponga, ni las anécdotas que yo os pueda contar. Lo importante es lo que viene en ese libro, entenderlo muy bien y al día del examen ponerlo bien en el modelo de examen que nos van a hacer. Que creo que era un tipoteca, ahora lo miro. No me acuerdo. Pero se entiende lo que estamos diciendo. Responder bien a esas preguntas. Esas preguntas se hacen en base al manual. ¿Vale? Eso tiene sus partes buenas y sus partes malas que ahora contaré. Tenéis otra bibliografía complementaria. Ahora, la bibliografía complementaria es una maravilla. ¿Vale? Es una maravilla, pero no compararlo ahora ni leerlo ahora mismo, sino que si os gusta mucho determinados aspectos, dejadlo ahí como ya me lo leeré o ya me compraré el libro o cuando tenga vacaciones de tiempo me pillo este manual y me lo leo y lo reviso. No sé si me estoy explicando. Centraros ahora mismo en vuestros exámenes y sacad las asignaturas para adelante. ¿Vale? Y después las lecturas que tengáis así pendientes, la ponéis en lecturas pendientes y ya la iréis pillando un poquito más para adelante. ¿Vale? Pero aquí, libros muy buenos. Bueno, pues tenéis, voy a ampliar un poquito. Esto, ay, no sé lo que he hecho, he puesto en pantalla completa y no debería. No agobiarse vosotros, no agobio yo porque el sistema de transmisión de esto falla muchísimo. Bueno, tenéis el libro de Adam Idominelli y Malcolm Payne, que se llama Critical Practice in Social Work. Ese libro es un pedazo de libro. Si no lo tenéis por aquí, os vais para la UPU y lo vais a pillar también allí en la biblioteca. ¿Vale? Bueno, tenéis algunos textos que son en inglés, pero si más o menos tenéis un poquito de nivel, lo vais a leer perfectamente. Además, también os hacéis con el vocabulario técnico nuestro. ¿Vale? No entra, por favor, no entra en la asignatura, no es materia de examen, no es exigible. ¿Vale? Son lecturas que si alguna vez la queréis hacer, perfecto. Tenéis, bueno, tenéis de Manejos Aguilar, es una grande del trabajo social, lectura de trabajo social español, el trabajo social, concepto y metodología. Tenéis por ahí también, bueno, código de ética, de aguillón, de Vance, Tenis Ethics and Knowledge in Social Work. Son aspectos de éticos y valores en trabajo social. Tenéis también, muy importante, por ejemplo, el libro de Montserrat Colomer. Ella le dieron un premio al Consejo General de Trabajo Social por este libro, Método de Trabajo Social, por su aportación a la historia del trabajo social español, muy importante. Es un libro chiquitito, también lo tenéis en la biblioteca de la UPO. De Roberti, otra grande, Cristina de Roberti. Ella nos enseña mucho trabajo social, sobre todo los modelos de intervención familiar, pero tiene un libro muy famoso, el Fundamento de Trabajo Social, Ética y Metodología. Tenéis también, bueno, aquí tenéis un crack, que es Vázquez Aguado, Octavio Vázquez Aguado, que es de Llevar Trabajo Social de Huelva, catedrático de trabajo social. Es, te digo, un monstruo, un crack. Y coordinó, por ejemplo, entre otros, el diccionario de trabajo social, el mismo que se ha hecho en habla hispana, castellana, del mundo. Tenéis por ahí, bueno, tenéis muchísimas más cositas que son cosas muy buenas, ¿vale? O os recomiendo todo lo que sea del National Institute for Social Work, o de la NAS, National Association of Social Work. No os preocupéis que todas esas cositas, cuando necesitéis referencia, yo la paso, pero son instituciones internacionales muy potentes. Este libro es muy bueno, pero es como para, me lo voy a leer tranquilamente, es un mamotero y todo así. Se llama, el texto original se llama Model Theories in Social Work, y este es el teorema contemporáneo de trabajo social. O sea, ahí se explican todos los modelos de intervención, más o menos, que están vigentes ahora mismo en trabajo social, ¿vale? Pero es una pasada, ¿vale? Malcolm Payne, ¿vale? Lo tenéis aquí, Malcolm Payne. Yo lo comí con él, Malcolm Payne, en algún congreso. Es otro monstruo. Teresa Zamanillo. Ay, me he ido a un montón. Teresa Zamanillo, que la tenéis por aquí también. Epistemología del trabajo social. Y con Gaitán tenéis para comprender el trabajo social, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que hay aquí son recomendaciones que yo os haría, como, oye, me gustaría tener una bibliografía así impotente de trabajo social, tómatelo con carma, sácate la carrera, pero te vas buscando estos librillos por ahí, que son, te digo, un tesoro, un tesoro. Vale. También vais a encontrar, bueno, cómo vamos a evaluar. Efectivamente, es un tipo T. Tenéis un examen de 20 preguntas tipo 3, que se hacen en una hora. Cuidado, porque casi todos los exámenes de la UNED son de dos horas. Este es de una hora, porque es un tipo T de 20 preguntas, ¿vale? Ese tipo T tiene su cosita, que es acierto menos errores, acierto menos errores partido por 2, ¿vale? Es decir, dos errores te quitan un acierto. O sea, no me voy a volver loco perdido en responderlo todo. Voy a responder lo que me sé y lo que tengo dudas, vamos a tener un poquito de cuidado. ¿Se ha entendido? Es como un filtro de control para que no haga la gente. Y de A a C, 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 C. Y ahí ya ha aprobado un montón de este. Pues no, no funciona así, ¿vale? Entonces, tenéis que tener mucho cuidado, porque podéis fastidiaros el examen si no tenéis ese cuidado. Tenéis también una prueba de evaluación continua. Ya sabéis que en los estudios de grado de trabajo social tenéis el examen más, normalmente, en casi todas las asignaturas, lo que se llaman PEC, pruebas de evaluación continua, que no son, por ahora, en estas asignaturas no son obligatorios, donde cada estudiante tiene dos opciones. Uno decide presentarse sobre el examen. En ese caso, la puntuación final de la asignatura es por la nota que tú saques en el examen, de 0 a 10, ya sabéis. O la evaluación continua, en la que, además de presentarse al examen, deberá hacer un trabajo. Aquí en la calificación final se calcula con las dos notas obtenidas en el examen y en la PEC, respectivamente, ¿vale? Ahora vemos un poquito la fórmula de corrección. Hay PEC, sí. El estudiante, bueno, aquí la tenéis. Primera parte, en ella se va a hablar. Segunda parte, aquí está. El estudiante deberá realizar un comentario de un libro. ¿Qué es este? El libro es muy bueno. José Aguilar, ya os lo he comentado antes, 2013, con este mitología, pero tenéis que hacer un comentario, más o menos un comentario de texto de unas 5.000 palabras. No son muchas, no es mucho, pero claro, tenéis que leer el material, ¿vale? Y trabajarlo, elaborarlo y comentarlo, ¿vale? Hacer un buen comentario, no solamente decir de qué va, sino relacionarlo con otros textos, darle un poquito de historia, ¿vale? Debe ser estructurado, coherente, estar dotado de una narración que contenga tratamientos críticos fundamentados relacionados con los contenidos de la asignatura, o lo que es lo mismo. Cuando yo digo que me parece bien algo, o me parece mal algo en la universidad, me baso en libros, otros estudios, otros artículos que me argumentan mis fundamentos. Así es como trabajamos nosotros. No sé si me esté explicando. Sí, para comentar un texto tengo que controlar otros textos, ¿vale? Con ello, para hacerlo bien, con ello, si el estudiante decide adherirse a esa opción, sería de la siguiente manera, el peso. Es decir, va a costar la P, o va a servir la P, un 25%, y la nota del examen hasta un 75%, habiendo aprobada ambas. ¿Se ha entendido esto? Yo tengo mi examen aprobado, y tengo mi PEC aprobado. El peso que tiene, multiplico por 0,75 la nota del examen, multiplico por 0,25 la nota de la P, y la junto. Está la fórmula. Si un estudiante tiene un 7 en el examen, y la P tiene un 10, tendrá una calificación de 7 por 0,75, más 10 por 0,25, de un 7,75. A ver, Barito, si yo sin hacer la P tengo un 7, y después de haberme leído un libro, más argumentado, más documentado, más de hecho un trabajo, se ha caído 0,75 de mayo, estoy siendo un poquito el tonto. Entonces, tened mucho cuidado. Mira, yo estas cosas no las debería decir cuando me grabo. Pero es que me parece que la carga de trabajo que tenéis en relación al premio de la carga de trabajo, un poquito así como que os están tomando el pelo. Entonces, yo no lo haría. ¿Vale? De hecho, si el estudiante tiene un 7 en el examen y el AP tiene un 6, tendrá una calificación de un 6,75. Os va a bajar el esfuerzo la nota. ¿Se ha entendido? Ten en cuenta que para sacar un 0,25 tenéis que haber sacado un AP con un 10 de un comentario de texto argumentado. ¿Vale? Entonces, yo sé que somos unos cracks y somos unos monstruos. ¿Vale? Ojo, si el estudiante tiene un 3,5 en el examen y el AP tiene un 10, tiene un 5,13. Puede ser que ha por el examen. Lo pone aquí, ¿eh? Si lo pone aquí, lo podéis denunciar si no lo pone. Puedes decirle, eh, eh, que yo tenía un 3, pero que tenía un 10 en el AP y resulta que... ¿Eso qué significa? Pues que tenéis que ponderar muy bien. Es decir, os puede beneficiar al alza o a la baja o incluso, si os sale muy bien, podríais levantarse con esto, que está aquí argumentado, por un 3,5 en el examen. ¿Se ha entendido o no? Entonces, vosotros lo pensáis, vais viendo lo que podéis hacer y ya sabéis cuál es la carga de trabajo que tiene, ¿vale? En cualquier caso, hay un repositorio de exámenes de la asignatura donde se encuentra en la UNED de Calatayú. Entráis, allí están toda la historia de todos los exámenes, de todas las carreras, de todas las asignaturas de la Universidad de la UNED desde hace un montón de años, ¿vale? De todas las convocatorias. O sea, que de cada año tenéis varios exámenes. Ya se ve que en cada convocatoria se hacen dos exámenes. En los de enero o febrero se hacen dos veces, pero esas mismas asignaturas en la recuperación de septiembre se hacen otra vez dos veces, ¿vale? En la hora de mañana y de tarde. ¿Cómo funcionamos? O sea, que de cada año, de cada asignatura tenéis cuatro exámenes diferentes. O sea, hay un montón de exámenes, ¿vale? ¿Qué significa eso? Pues significa que podéis consultar los tipos de que haya de la asignatura. Tened cuidado que cambia el libro. No sé si me estoy explicando. Es decir, va a haber muchas preguntas que son parecidas, pero es que están cambiando los profes, están cambiando el equipo. O a lo mejor el estilo de preguntar no es exactamente el mismo. Que cuando llevas el mismo manual por tres o cuatro años, que tú sabes que todos los exámenes, más o menos, van a ser muy parecidos, muy similares, ¿vale? De todas maneras, podéis acudir y como referencia podéis mirar un poquito cómo va el tema, ¿vale? Vale. ¿Dudas o cuestiones que queráis hacer sobre lo que estamos explicando? Sobre la asignatura, sobre los contenidos, etcétera, etcétera, para que nosotros lo podamos estructurar. ¿No? Bueno, pues nada, pues ha sido un placer. Lo vamos a dejar entonces aquí. No sé si desde casa tenéis alguna duda o alguna pregunta, pero en cualquier caso, nos vemos en una semana. Vamos a intentar que esta clase, esta presentación esté disponible. ¿Vale? Yo os avisaré de todas maneras por correo electrónico para que sepáis cuando está en abierto y lo prometido de deuda. Os dejaré también el enlace para que os podáis apuntar si tenéis ganas y de enrearos a ese seminario de investigación en trabajo social. Así que un saludo y nos vemos en una semana a veces, puede ser, con el orden humano. ¿Vale?